Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y en este vídeo estamos viendo la planta que le hice las inyecciones para ver cómo va. Ya le hice las inyecciones, va a ser dos meses que le hice las inyecciones. Todavía creo que no llega a los dos meses, tendría que haber mirado antes de hacer el vídeo, pero sí, casi dos meses va a ser ya. O al igual ya los hace, no lo sé. Entonces, para que veáis cómo va, así un resumen rápido y una cosita que le voy a ir poniendo ahora para ir pues intentando salvarla, intentando salvarla. Esta planta para los nuevos suscriptores se le hizo poner planta de los pinchazos, planta de las inyecciones o algo así y os debe de salir. Lo digo, hace unos dos meses se le hicieron, perdón, se le han hecho dos inyecciones a la planta con los fosfitos o los fosfonatos de potasio, ¿vale? Y se le hizo un riego también con fosetil aluminio por la raíz también, uno o dos riegos se le hizo, pero sobre todo lo más, así a los vasos vasculares, a los troncos, a los troncos. Ahí estamos viendo los brotes, bueno, antes de seguir con el vídeo decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, hay un número de teléfono ahí y en todos los vídeos, en un comentario y en la descripción de los vídeos. Cualquier cosa me escribís por WhatsApp, no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales para que una persona aprenda a ver cuando la planta necesita fósforo, nitrógeno, boro, zinc, calcio, hierro, todas las vemos ahí. Pero las más comunes son nitrógeno, fósforo, potasio, muy común, calcio, muy común, boro, zinc, bastante comunes, pero vemos todos los elementos, los vemos ahí. Bueno, seguimos con el vídeo. La planta, se le hicieron dos inyecciones, se le ha hecho algún riego con el fosetil de aluminio también, se le hicieron dos inyecciones, la primera absorbió bien los fosfitos, fosfonatos. Tengo un vídeo de las dosis que le puse, aproximadamente las dosis son 5 mililitros, pero mezclado con agua. A ver, serían 15 mililitros, pero serían 5 mililitros aproximadamente por metro de árbol. Este árbol tiene aproximadamente unos 4 metros de diámetro, aproximadamente, le hice 4 pinchazos con 4 jeringas. De, serían 5, 10, 15, unos 20 mililitros le puse, mezclado con agua que serían 15, 15, 15 y 15. Bueno, algo así a lo rápido para no hacer el vídeo muy largo. Y ahí lo que le estoy poniendo ahora, lo que está saliendo ahora, lo que le estoy incorporando, como yo tengo así un pequeño criadero de las lombrices roja californiana, que no es nada, porque un suscriptor o alguien que ve mis vídeos, creo que era de República Dominicana, que no le gustaba eso de las lombrices. Si estás escuchando el vídeo, amigo, no hay problema con el tema de las lombrices, no hay problema, es más, son microorganismos benéficos que no tienen patógenos, como pueden traer los estiércoles de animales, o sea, que es incluso mejor. ¿Qué pasa? Vamos a hablar las cosas como son, perdón, los estiércoles tienen más riqueza de nutrientes como son fósforo, los más comunes, los nutrientes, ¿vale? Pero, ¿en qué gana lo que también tienen? Estos son los lixiviados de las lombrices. Ya grabaré un vídeo, porque estoy aumentando un poco el criadero, para que lo veáis como es, ya grabé un vídeo hace tiempo, pero esto es lo que gana, que también tiene los nutrientes, también tiene nitrógeno, fósforo, boro, también tiene algo de microelementos, pero lo que gana el tema del humus de lombriz es que está cargadísimo de microorganismos, y los microorganismos, acordémonos, que son muy benéficos y es lo que le da vida a la tierra, y es lo que hace que se degrade la materia orgánica y que las plantas puedan absorber esos nutrientes. Entonces, es un líquido que va cargado de microorganismos, de esos microorganismos, y también tiene algo de ácidos úmicos y ácidos fúlbicos, que también ayudan a eso, a descomponer la materia orgánica y hacer que la planta asimile mejor los nutrientes, ¿vale? Entonces, eso es algo natural, ecológico, y voy a ver, en la medida que me vayan saliendo estos líquidos, se los voy a ir agregando, por lo menos a esta planta, a ver si también, pues, mal no le va a ser, si le va a ser, le va a ser bien, a ver si se nota algún beneficio, mejorando también, ya que es una planta que está afectada por hongo, a ver si mejoramos un poco más la vida microbiana de ese suelo, ahí al lado está la planta, la que llamamos planta casi muerta, ya grabaré un vídeo, está un poquito, tengo que ponerle un poquito de abono, un poquito de nitrógeno, que creo que tengo un poco por aquí, pero bueno, eso ya es en otro vídeo. Y nada, estamos agregando, voy a empezar a agregarle también, a ver si puedo todas las semanas o cada dos semanas, irle agregando esto, en la medida que me vayan saliendo, esto, este humus de estos lixiviados, o también coger el humus, que ahora coseché un par de, un par de zamuros de estos, como se llaman aquí, de cestos negros de estos, de plástico, de humus, y también podemos coger ese humus, ponerlo en agua sin cloro, sin cloro, para no matar los microorganismos, y hacer como un té de, lo que se llama té de, lo puedes hacer de estiércol, de humus, de lombriz, o de compost también, que simplemente es coger, si lo quieres hacer de estiércol, es simplemente coger ese estiércol de lo que tú tengas, del animal que tú tengas, sobre todo de animales que coman hierba, como de caballo, oveja, cabra, conejo, coges un poco de ese estiércol, lo pones en un, con un, algo, un trapo que se humedezca, algo, una camisa vieja, lo que sea, lo llenas de ese estiércol, lo pones en agua, como si fueras, como si fueras a hacer un té, pero un té de estiércol para regar tu planta, y eso lo mandas de manera líquida al tronco, pues yo lo que quiero hacer es, hacer esos tés, agregárselos a la planta, o si no, en los criaderos de las lombrices, esa materia orgánica que nosotros le ponemos para que, para que, esa lombriz vaya comiendo, y eso, ahí está lleno de, eso, eso va, esos excrementos de la, de esa lombriz, eso, vuelvo, repito, que no, se puede informar, lombriz roja californiana, y ve ahí todos los beneficios que tiene, es mejor, incluso mejor que el compost, se llama lombricompos, es un compost, lombricompos, de los restos vegetales, que salen de tu casa, de tu cocina, de, de todo eso, y también de estiércol, yo como consigo un poco de estiércol de caballo, de manera gratuita, le hago un mitad y mitad, restos de mi casa, de, de verduras, de, hasta de, de cualquier cosa, hojas verdes, lo que sea, lechugas, eh, cáscaras de papas, lo que sea, y también mezclado con estiércol de caballo, con un poco de acerrín, todo esto, y, y a las, y a esos, a esos bichejos, a esas lombrices, les encanta, y vas a tener un abono, eh, muy, muy rico en microorganismos, bueno, pues, eso es lo que estoy haciendo ahora, intentar incorporar todos esos líquidos, esos lixiviados, en, en, en el tronco de, de, de las raíces, y, para intentar mejorar la vida microbiana que tiene esta planta, para intentar salvarla, vale, y ahí estamos viendo, ahí estamos viendo también, como los nuevos brotes se han virado a flor, porque estamos en la fase de floración, esto en verdad no es muy bueno, pero bueno, por lo menos hay, hay esas pequeñas brotaciones de flor, como las estamos viendo aquí ahora, sería lo bueno que sería, que sería de hoja, pero claro, ahora nosotros ya vamos, ya casi que vamos a empezar a entrar en la fase de floración, a partir del próximo mes, estamos grabando a principio de enero, en febrero ya va a empezar la floración, y más que, que este año están, las plantas están como locas ya por florecer, en un mes más, ya, ya va a empezar la floración, ahí estamos viendo ahí ya la, 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 los botones florales, los botones florales, ya pronto también tendremos que ir haciendo cambios en, en los abonos, incorporando esos nuevos nutrientes para la floración, por eso si alguien quiere, ya, ya los tengo aquí, ya tengo vídeos gratuitos, pero si alguien quiere hacer alguna consulta, pues lo digo, ya grabaremos algún vídeo gratuito de qué es lo que necesitan las plantas más en floración y todo esto, pero bueno, ahí estamos viendo esos nuevos brotes que tenemos en la planta, se han virado a flor y nada, ahí sí está la, todavía tiene hasta una inyección ahí que se me rompieron la, la, las ligas, no está absorbiendo nada, y nada, así está la planta, creo que no lo dije, a esta planta se le hicieron dos tratamientos con las inyecciones de fosfito, uno, la absorbió, fue hacerle los agujeros, poner las jeringas con los fosfitos o fosfonatos, y lo absorbió en cuestión de media hora, la planta absorbió todos los líquidos de las jeringas, sin embargo, a la segunda dosis, ya empecé a ver que había como un poco de intoxicación en la planta de, de esos fosfitos o fosfonatos, ¿por qué lo sé? También hice un vídeo, porque se ve la avena de la hoja se empezó a poner roja, alguna hoja se empezó a caer, y como que se manchan un poco la hoja, como si se pusiera roja, ya tengo un vídeo de buscar intoxicación por fosfitos o fosfonatos, y os debe salir, bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, así va la cosa, simplemente para que veáis cómo va el avance, y que voy a empezar a incorporar esos lixiviados de lombriz, en las medidas que vaya teniendo, porque no tengo el criadero, no es muy grande, lo estoy ampliando un poquito más para tener más, más de este abono y más de estos líquidos, y incorporarlo intentando mejorar la vida microbiana de, de esas plantas, a ver cómo va, cómo va, a ver si se nota algún beneficio, bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.